Me chica de mis ensueños, un día que pasa en toda Tu joven que está desagradando en un mundo desplendor El misterio de sus ojos ha tocado toda mi cama Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Me chica de mis ensueños, un día que pasa en toda Y tu joven que está desagradando en un mundo desplendor El misterio de tus ojos ha tocado toda mi cama Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Me chica de mis ensueños, un día que pasa en tu boca Tu joven que está desagradando en un día que está desagradando Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Me chica de mis ensueños, un día que pasa en toda Tu joven que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Me chica de mis ensueños, un día que está desagradando en un mundo desplendor Gracias por ver el video.